Bienvenido, bienvenida al vídeo de retos de la unidad 4 del curso Community Manager Educativo. Mi nombre es Antonio Garrido, docente y Community Manager de un centro educativo. Para completar tu trabajo en la cuarta unidad del curso, en este vídeo te proponemos un reto con el que asegurar la consecución de los objetivos de partida. En el siguiente reto te vamos a proponer que realices un análisis sobre cómo organizar las tareas del Community Manager en tu organización educativa. Las posibilidades de disponer de un Community Manager en las organizaciones educativas es muy diferente dependiendo del tipo de organización que se trate. Mención especial tienen los centros educativos no universitarios en los que la mayoría de las administraciones educativas aún no han previsto la posibilidad de disponer recursos humanos para gestionar su presencia en redes sociales. De forma y manera que son los propios centros los que realizando un esfuerzo organizativo consiguen disponer unas horas semanales para la figura del Community Manager educativo, ante la necesidad de usar las redes sociales como el principal medio de comunicación con la comunidad educativa. Por ello, en esta tarea te pedimos que realices un análisis sobre la situación actual en la organización educativa en relación con la dedicación de horas semanales a las tareas de Community Manager educativo y la organización de las mismas. También te proponemos que añadas a tu análisis una posible herramienta de análisis de redes sociales, que recoja para cada una de ellas una serie de ítems con las que las tareas a realizar, que os sirva en tu organización educativa como agenda para gestionar la estrategia de redes sociales. Recuerda que la planificación tenga en cuenta la realidad de tu organización educativa, muy especialmente en lo referente a las horas semanales de dedicación a la gestión de redes sociales. Para terminar con esto, comparte el resultado en las redes sociales con el resto de participantes del curso. ¡Adelante con el reto! Soprículo 8 Soprículo 10 Nó por el reto! Están presentando las redes sociales con las mismas, tambiénpanas las mismas, cuentas las mismas y penis ¼estas Y ya está переж Kaskli, stacking de redes sociales yмерикas ¼estas Kalendalísimo 10 Calend persecution ежду